Contigo Bailable Con su combo y su música buena Puso el mundo a gozar con su bomba y su plena Recuerda usted, sabroso y con sentimiento Contigo Bailable Desde el corazón de mi pueblo Al maestro Rafael Cortigo Mi respeto, mi recuerdo Recuerda usted, sabroso y con sentimiento Contigo Bailable Le regalo a Puerto Rico El bombón de Elena, máquina holandera Y quítatele la vida, perito Elena, Elena Elena, Elena Elena me dijo a mí Yo me voy, papito santo Pal pueblo de Manatí Yo me voy, papito santo Pal pueblo de Manatí Que Elena un día me dijo Que Lenita un día me dijo Un día que me amanecí Yo me voy, papito santo Pal pueblo de Manatí Yo me voy, papito santo Pal pueblo de Manatí Cuando me emborracho No sé qué me pasa Yo encuentro la llave Yo encuentro la casa Cuando me emborracho Yo tengo una mala maña Que a mí mismo me da pena Yo tengo una mala maña Que a mí mismo me da pena Cuando me acuesto en mi cama Amanezco en cama ajena Cuando me acuesto en mi cama Amanezco en otra Yo tengo aquí ¿Qué pasó? La llave ¿Dónde está la llave? La llave ¿Dónde está la llave? La llave La llave La llave La llave Oh, 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 oh Maquino holandera Me formó la choristera Maquinita me lleva Maquino holandera Homenaje a Cortijo Leí de la bomba y la plena Y cuando Cortijo tocaba Bailaba la isla entera Maquino holandera Ay, la tijera Me robaron la tijera Maquino holandera Y que dulce el bombón Maquino holandera El bombón de Elena Maquino holandera Yo la vi a Severa Bailando bomba en la arena Maquino holandera Bomba bonita Maquino holandera De Margarita Rivera Maquino holandera Rafa Cortijo Para mucho fuiste a una escuela Maquino holandera